le pega a Cartagena la pelota que se desvía, está y gol gol de Herbros no puedo creer lo que acaba de pasar en el mítico almirante Nelson un gol de otro partido coméntelo señor Molina pero totalmente lejos del área rival Herbros en esta jugada le queda de carambol el rebote no se lo imaginó nunca Cartagena quiso me parece que interceptar el